Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas tardes. Hoy jueves estamos muy pendientes del cauce de los ríos en Navarra y muy especialmente en dos zonas, en la zona de Mendavia y también en la zona de Funes. Esta mañana hemos estado en Mendavia con su alcaldesa. Enseguida veremos cómo está exactamente la situación en esa localidad y nos marcharemos en directo hasta Funes, donde hay riesgo de avenida fuerte del río. Allí tenemos un equipo de Navarra Televisión que nos contará ahora mismo en directo cómo está la situación y cómo se prepara, por supuesto, la localidad ante esa fuerza del agua a su paso por este pueblo ríbero. Hoy también queremos hablar de las enfermedades raras. La madre de un hijo que padece una enfermedad poco frecuente, como es la macrocefalia, nos va a acompañar. Macrocefalia cutis marmorata, una complicada enfermedad de la que queremos hablar hoy en nuestra primera parte del programa. Además, el Premio Nadal 2015, el autor José Vales, nos va a presentar su obra, la cabaret Biarritz, una obra que nos sitúa, nos ubica en el Hotel Palais de Biarritz, en el famoso casino en la efervescencia de los años 20, con todo el glamour y la aristocracia en esta localidad francesa. Vamos a acercar ese ambiente a nuestro programa. Y también hoy en nuestro programa hablaremos de cine con nuestro crítico Fermín Martínez. Y no nos faltará el teatro, ya que el director de teatro Andrés Lima se encuentra estos días en Pamplona y con él ha estado nuestra compañera Carolina Laerran. También tendremos a tres mujeres que se dedican a la preparación de embarazo, del parto y del posparto. Las famosas doulas tres navarras nos van a contar cuál es ese trabajo que tantas críticas ha generado por parte del Consejo General de Enfermería. Esta es parte de la tarde que tenemos preparada para ustedes. Espero que nos acompañen al menos hasta las cinco y media aquí en Me Importas Tú.